El mundo del enemigo Si sobreviven, se vuelven siervos de Darkseid Vivos, pero drenados de vida Para demonios Amazonas ¡Amazonas! Acá sí me gusta El grito que le da la intérprete En el lenguaje latino Es precioso Vamos a... Que grite de nuevo, ¿ya? Acá dice ¡With me, conmigo! Este actor sí lo conozco Sí lo saco, pero... Bueno, rey de los humanos Está bien, está bien, está bonito Mira, aparecen varias Varias culturas, ¿no? Qué chévere Son como mongoles, ¿no? Se vuelven siervos de Darkseid Asiáticos Acá mira, persas Vivos, pero drenados de vida Para demonios ¡Amazonas! Pfff, qué... Fantástico Y este es, pues, como que bárbaro, ¿no? Este medio europeo, así Acá... También como africanos Bueno, más persianos, ¿no? Como egiptos Me encanta porque esta canción El... Esa... Es de... Es de... Del vuelo de Superman En Men of Steel Hay un cachito que suena así Y que se repite dos veces Ya casi al final y en el intermedio Y todos sabemos qué es lo que significa El símbolo de Superman, ¿no? Significa esperanza Entonces, toda la película Se va repitiendo como que ese cachito A través de... De varias escenas Diciendo de que siempre hay esperanza, ¿no? Siempre hay esperanza, siempre hay esperanza Y me gusta porque la película se transforma al final en eso, ¿no? De que... ¿Cuál es la esperanza? Como Bruce lo dice en su momento, la fe, ¿no? Que es Superman Más allá de todo lo que pueda ocurrir Obviamente No es el Salvador El Salvador es... Ya lo vamos a ver en su momento Pero... Pero se trata de esta... De esta unidad De esta familia Amazonas al lado de Atlanteanos Zeus y su hijo Ares Al lado de los guardianes del cielo Luchando unidos para defender la vida en la tierra Ella es la que... La que le dijo, ¿no? Este... A ver, vamos a retrasar Ella es la que le dijo... ¡Honranos! ¡Dios! ¿Hasta ahora sigue viva? ¡Pfff! ¿Cuántos miles de años pueden vivir las Amazonas? No estoy seguro Bueno, Dayana seguía jovencita En la primera guerra mundial Y ahora sigue siendo más jovencita Pero mira, ella es la que le dijo ¡Honranos! ¡Pfff! ¡AH! ¡A la más rápido no pudo reaccionar! ¿Darkstein? ¡Or fix! Ahí lo paralizó, ¿no? Lo cegó un poco Mira, ahí lo cega Ya Esta parte es fantástica Porque cega Cegan a Zeus Cega a Darcy A ver, vamos a retrasar un poquito más Darcy, mientras O sea, lo ilumina Es como cuando te apuntan con una luz Es como cuando te apuntan así Ah, bueno, no tengo luz Sí tengo luz, sí tengo luz, un ratito Es como cuando te iluminan así Ven Un ratito, ya Es como cuando te iluminan así Uy Ya Como cuando te iluminan así Como cuando te iluminan así No llegas a verme, ¿no? Mira No ves que un puño se te acerca Espera Y recién ves el puño cerquita Ya Exactamente eso es lo que Eso es lo que le hicieron Zeus le está cegando Es como que le ciega Y se acerca el puño Y reaccionas Reaccionas poco, ¿no? La defensa de Darcy Y cuando le va a atacar ahí recién Y yo creo Que él Le apuntaba No sé, pues a la cabeza Que Ares A ver, estamos hablando del dios de la guerra Le apunta a la cabeza Algo también importante Es que Zack Snyder dijo Yo uso a dioses para matar a dioses Acá vemos dos dioses ¿Ya? Entonces Ares va con todo para Matar a A Darkseid Pero hay que ser sinceros Esta lanza Yo estoy seguro Que esta lanza Desvía El ataque de Ares Ya sea por milímetros Pero desvía Es como que va para acá Directo a mí Y la lanza está ahí Le clava al costado Y eso es lo que pasó Ya, ya, acá hay otro punto importante A ver Pierda la conciencia ¿Ya? Ahora, esta es Mi explicación Que no es muy fuerte Obviamente No es nada fuerte Pero Quizás esto lo expliquen En la Justice League 2 O Justice League 3 No sé Pero Yo creo que Darkseid ha tenido que pasar por cirugía Ha tenido que pasar por cirugía Y de que ese daño Y que estaba a punto de morir Y que ese daño Le ha hecho perder la memoria De que Ese poder Que estaba buscando En En el gran espacio Pues estaba acá En la Tierra En ningún momento dicen Bueno, sí dicen que fue acá ¿No? En la Tierra Hace miles de años Pero esa es mi explicación Que Darkseid tuvo que pasar por cirugía En Gracias a esta herida de gravedad Porque ya Darkseid aquí está desmayado Van a tener que Auxiliarlo Pero Después de esa cirugía Como que no se acuerda ¿No? No se acuerda Absolutamente nada Pero bueno Continuamos Un punto importante ¿Qué se necesitó Para dividir A las tres Cajas Madre? A ver Estamos hablando Del poder de un dios ¿Y qué son Esos rayos? Es energía ¿Ya? Energía pura y dura Así que ¿Qué es lo que dividió A las Cajas Madres? La energía de un dios El poder de un dios Lógica, ¿no? Tiene mucha lógica Y aquí está este ¿Cómo se llama? Filipus Estaba viva Filipus La hermosa Filipus San Ingrave La unidad Jamás se logró formar Pero En la retirada Las cajas permanecieron En la tierra Se debilitaron Como perros y namos Los defensores de la tierra Hicieron un juramento Hombres Atlanteanos Y Amazonas Consagrarían Y protegerían Cada una De las tres Cajas dormidas Y aquí está Ray Fisher No, no Ray Porter Ray Porter Ray Porter Que lo conoz Como que cada cultura Tiene su propio estilo Para poder Sellar las cajas Algunos ritos Y rituales De sus culturas Por si una caja Despertaba nuevamente Y llamaba Al planeta Apocalipse Para que regresara Y conquistara El único mundo Que Darkseid había perdido Ah, man, ya mira También Ya ves Pero este es muy aparte ¿No? Las cajas Este O sea Es como Es como si hubieras puesto El GPS En el planeta Pero el planeta Pero ese GPS Está desactivado Ya El GPS Es como si fuera La caja madre Si la caja madre Hubieran estado activas Ellos hubieran vuelto ¿Qué fue lo que les activó? Fue la muerte De Superman Entonces Ya tiene Más concordancia Ya tiene más explicación De que Pues este Bueno Esto El sellado Es como un símbolo ¿No? De que las van a mantener Guardadas De que no van a usar su poder Más allá de Más allá de De Encerrarlas ¿No? Pero Pero Básicamente es eso Es como si las cajas Hubieran sido Como que el punto de guardado No tienen ese punto de guardado No Como están desactivadas No las tienen Qué loco Miren Este Este mismo monumento Este de acá La El altar El donde Están ahí Todo eso Que ahorita están acá Los humanos Parados ¿No? Todo eso se hunde Todo eso al final Está lleno de agua ¿No? Qué loco Esto se es cierto Esto si es muy cierto Hubieran Hubieran enterrado Un poquito más Pues Ni un metro Tiene eso Algo despertó La caja Que protege Mi pueblo Aquí Pero ¿Dónde? Debe estar buscando Las otras dos cajas Oculto Hasta que tenga Las tres Hasta que esté listo Decían que la era De los héroes Jamás volverían Sí Bueno Tiene que Los otros ¿Dónde están? Vaya Vaya Muy bien Muchachos Espero que haya Espero que cada palabra Haya sido de importancia Para ustedes Más allá de Explicar algún detalle Más allá de explicar Algo referente A otro tema Pues nada Que Que les haya gustado Esta segunda parte Vamos a continuar Con parte 3 Parte 4 Parte 5 Parte 6 Y el epílogo Estuve viviendo Los videos Todos se van a llamar Parte 1 Parte 2 Parte 3 Pero Las divisiones Van a estar Por letras A, B, C Así que Espero lo comprendan Pues nada Hasta aquí Es la parte 2 Nos vemos En la parte 3 En el día próximo Muchas gracias Gracias